Música Muy buenas y buenas amigos, bienvenidos a un nuevo reto Oh, si, chicos, un nuevo reto Después del reto de Limón, ya que la gente me pedía que haga más retos Así que, aquí estamos con el que me reto Música Pero no solo que también tenemos un nuevo reto Sino que también tenemos el reto del huevo club Como verán, yo vacié el huevo, lo puse en un vaso de plástico Cosa para que lo puedan ver Pero que me acerque un poco más los dientes Porque después viene la gente, ¿no? Después va el de la ley diciendo ¡Arriba de los dientes, joder! Hay gente que son así Pero bueno, vamos a ir Música Muy bien, muy bien No vuelve a nada, no vuelve a nada extraño Así que Es el sonido del huevo Ahora crucemos los dedos, crucemos los dedos y tapemos la nariz ¿Va? No siento nada extraño Sabía que no se entiende nada extraño, chicos Sabía que no se entiende nada extraño Era porque me estaba tomando el jugo Y no me estaba tomando el vesto Pero bueno, ya está ¡Ay, hijo de puta! Limpiando con el huevo Bueno, dejemos esto así ¿Por qué? Porque yo lo he hecho Bueno, chicos Eso ha sido Huevo Challenge El reto del huevo El reto del huevo Que gracias a lo que Me retaron el huevo Yo pensaba que salía Salía bien Pero después cuando probé El coso amarillo Así Se me salto de golpe Y sentí algo raro O sea No era el jugo de limón No era el jugo del huevo Sino que era el huevo en sí mismo Pero bueno, yo lo tenía preparado Así que Así que bueno, chicos Eso ha sido El huevo Challenge Espero que les haya gustado Like si te gusta el video Suscríbete para darle al nuevo video Si les gusta mi contenido Así que bueno, chicos Muchas gracias por escucharme Y no me hacía mucho La verdad no me hacía mucho Como el reto del limón Así que Y te guío Chau